¡Hola mis lunaritas! ¿Qué tal? Pues nada, ya estoy aquí otra vez con un vídeo nuevo. Como habéis visto en el título, es de las últimas novedades de Mercadona, la colección de verano, que se compone solamente de tres productos, que son tres labiales, un polvo de sol y unos coloretes, ¿vale? Os tengo pendiente porque os puse en comunidad lo de si queríais charlita o vídeo de paleta, me pusisteis lo de la charlita, lo que pasa que no lo he podido hacer porque tuve que, otra vez con el médico, es que siempre tengo que terminar por no decir nada, porque parece que cada vez que digo algo, se me estropea la cosa. Entonces, como hoy es cuando ha llegado la colección, os lo quería enseñar ya, para que tengáis un cuanto antes, que ya habréis visto otros vídeos, me imagino, pero para que la tengáis lo antes posible y veáis un poquito los tonos y eso. Bueno, y queda pendiente pues la charlita, me queda pendiente también todavía contestar comentarios que no he podido, porque ya os digo, ha sido, pero bueno, ya eso lo diré en la charlita, os contaré toda la historia del hospital y demás y así ya os vais enterando y nos vamos poniendo al día, ¿vale? De momento, pues vamos a enseñar, os voy a enseñar lo de la colección de Mercadona que me ha traído Carlos. Os estoy grabando el vídeo a las 10 de la noche, pero es que quiero ya ponerme, a ver, si es verdad que me recupere un poquito más y estar ya asidua a tres vídeos semanales. Antes hacía dos, martes y domingos, pero he decidido que voy a hacer tres porque se me están acumulando muchísimas cosas. Pero bueno, que no me enrollo más, empiezo ya para que sea ligerito, lo veáis ligerita y fuera. Que no queréis ver, lo ponéis a escuchar por lo menos, pero entero por favor, que es lo que me ayuda, porque si cortáis el vídeo a la mitad o lo que sea, ya YouTube no... Está un poquito puñeterito, no YouTube. Hay que tener mucho cuidadito con todo y nada. Bueno, pues empezamos. Voy a empezar por el polvo de sol, ¿vale? Bueno, pues este es el packaging o como se diga, ya sabéis ustedes yo y mi inglés, yo prefiero decir el envase. El envase es así, marroncito, doradito por detrás, muy mono, ¿veis? Solamente hay un tono, ¿vale? No han traído más. Tiene 20 gramos de polvo, 20,5. Porque he escuchado a algunas chicas que han dicho, uy, qué caro, 7 euros, porque creo que sale 6 o 7, no estoy muy segura, ¿vale? Pero es que aquí hay producto para dar y regalar. Mira, es un tono muy, muy bonito, ¿vale? Uno claro y uno oscuro. Podéis coger solo el oscuro, solo el claro o mezclarlos. Trae un espejo ahí, no quiero enseñarlo mucho para que no refleje, es bastante grande, que la verdad que te abarca toda la cara, te ves entera perfectamente. Y eso que yo tengo ahora la cara bastante gordota. Y no distorsiona nada, nada, nada el espejo, ¿vale? Está muy bien. Os voy a hacer un swatch porque ahora mismo estoy a carita lavada, no tengo nada puesto. Porque, ya os digo, es que no, que no. Pero bueno, os voy a hacer un swatch por lo menos para que tengáis una ligera idea, ¿vale? Voy a coger por separado el oscuro y el clarito. ¿Vale? Mirad, este es el oscuro y este es el clarito. No sé si lo veis bien. Me lo voy a poner aquí. Mirad. La verdad que es muy, muy bonito. Yo pensaba que para la piel así como la mía clara, pues que iba a servir también incluso como un poco como contorno. Pero no, es polvo de sol. Esto como contorno es porque no es ni gris ni naranja, es polvo de sol, vamos. ¿Vale? Y ahora os voy a coger mezcladito para que veáis tan bien mezclado como quedaría, ¿vale? Los dos juntos. Aquí la verdad que... A ver, voy a echar esto para acá. Aquí. Ahí. ¿Lo veis? Los dos mezcladitos por separado y mezcladitos. El claro, el oscuro y los dos juntos. Es un color muy bonito. A mí me parece que es un tono precioso y está, pues, bastante bien bajo mi criterio, vamos. Bajo mi criterio. A mí me parece que está bastante bien tanto de precio y todo porque aquí hay bastante producto. Los siguientes que han sacado de la colección de verano, pues, son unos coloretes, ¿vale? Es el mismo sistema, igual, por atrás doradito. Lo han hecho mono el envase, el pagallín o como queramos decir, vamos a abrirlo. Ahí. Y también trae el espejo igual, que te abarca completamente la cara, no distorsiona nada, nada. Y viene también con dos tonos, uno clarito y otro oscuro. Se puede coger el clarito, el oscuro, igual que pasa con el bronce, ¿vale? Os voy a coger, para hacer el suave, el clarito y el oscuro. A ver, me lo voy a poner aquí. Este es el clarito, este es el oscuro y ahora voy a coger, con este dedo, voy a coger mezclado los dos, ¿vale? Mirad, son preciosos, son preciosos. El oscuro solo es muy bonito, el clarito también y los dos juntos son muy bonitos. ¿Qué ocurre? Os quería avisar de eso, vamos. Lo veáis bien, ¿vale? Este me parece que el precio también son 5 o 6 euros. ¿Qué ocurre? Que tenéis que tener mucho cuidado, porque con brocha pigmenta muchísimo, muchísimo. A mí no me importa porque yo soy Heidi. Ustedes sabéis que a mí los coloretes me gustan, que se noten, que llevo coloretes. Pero a la que no le guste muy así, pues que descargue bien la brocha, que coja poquito y vaya modulando según el tono que quiera coger en la piel, ¿vale? Porque ya os digo que pigmenta muchísimo, pero mucho, mucho. Y el tono es, vamos, a mí me parece precioso. Me voy a limpiar esto para enseñaros los labiales. Que a mí no me ha parecido ni caro. Lo que sí os digo también es que el colorete tiene un poquito, un poquito de satinadito, tiene un poquito de brillo. Pero a mí no me importa porque ya ustedes sabéis que yo soy hurraca total. Donde haya brillo, hay hasta reglas con los brillos. Me gusta, me gusta el brillo, la verdad, el brilli, brilli, como yo digo. Así que, que yo, aunque me ponga estos coloretes que tengan brillo, yo me pongo mi iluminador. Ya ustedes sabéis que es que soy eso, pues que me gusta. Bueno, y ahora, los tres labiales que son el 1, el 2 y el 3. Esta vez no han puesto 0, 1, 0, 2, 0, 3. Sino 1, 2 y 3. Los tres que han sacado, ¿vale? Vamos a ver, en la página de... Mira, para que veáis ahí porque son como amarmolados. ¿Vale? Tienen como dos tonos. En la página oficial pone que son mentolados. Y que son de estos que pican un poquito los labios para que se te hinchen un poquito y se te pongan más gorditos. Yo la verdad que en el labio todavía no lo he probado. Pero a mí el olor, por ejemplo, para nada, para nada me huele a mentol. Me huele más a piña colada, a coco, a piña colada, que a mentol, la verdad. Y os voy a hacer un suave, ¿vale? Para que lo veáis. Vamos a ver, ¿qué se me ha quedado? Ah, ahí. Mire, este es el número 1. No sé si... A ver, me vuelvo aquí. Si apreciáis, ¿ves que es así amarmolado? Claro, la primera vez que cojas, vas a coger un tono solo porque está al principio. Voy a hacer el suave aquí para que lo veáis. Es un tono precioso. A mí me gusta muchísimo. Es muy cremoso, ¿vale? Tampoco es que esto con la mascarilla te vaya a aguantar la vida. Mirad qué tono más bonito. Es un rosa fucsia, pero claro, como tiene ese subtono como amarmolado, pues parece que tiene como un lilita. Es que, claro, la cámara no lo aprecia tanto la luz. También es que es muy tarde y le estoy grabando con una luz un poquito regular. Pero bueno, más o menos veis el tono. Luego, ese es el 01. Luego, el 01 no, 01 no, 1, porque no han puesto el 0, ¿está bien? Estoy acostumbrada. Este es el 2. Mirad qué bonito también. Es igual, ¿veis? Así amarmolado. Y tiene más tonos rosas y como naranja. Me voy a hacer el suave para que lo veáis. Lógicamente, ahora, lo que más va a destacar es el primer tono. Y este, este me encanta. Me encanta también. Mirad. Es más rosa tirando más a rojo, digamos. No es un rosa fucsia como este, ¿vale? Este, el subtono incluso se lo veo más azulón. Con lo cual, a la hora de ponértelo, se supone que te hacen los dientes más blanquitos. ¿Vale? Y el 3, vamos a probar el 3, ¿vale? Que, como veis, también es amarmolado. Pero este es más tono... Tiene un poquito más marroncito, más new, ¿vale? Lo que pasa, que pasa igual. Que la primera vez que te lo pones, pues, destaca más el primer tono que tiene al principio. Pero este también es muy, muy bonito. Mirad. Es este de aquí. Que yo lo veo y veo... Vamos a ver. Yo este lo veo rosa fucsia y como con un subtono como si fuera liláceo. Este lo veo más como un rojo más sangre, digamos, ¿no? Un rojo más vivo que te hace incluso los dientes más blancos. Y este es un rosa pero tirando a ese marrón, a ese new, digamos, ¿no? No llega a ser new, lógicamente se ve que no es new. Pero va tirando por ese estilo. Son monísimos. No recuerdo... Sí. A 5 euros salen los labiales estos, ¿vale? Y son los 3 que han sacado. Es decir, que esto es... Estos productos... Polvo de sol, colorete y 3 labiales es lo que han sacado del verano. Yo no me creo que el señor Ross, como solemos decir por estos lugares, se quede en esto. Yo creo que va a sacar otra colección seguro en verano. Ahí tenéis los tonos así, que vienen en el taponcito, los amarmolados para que lo veáis bien, ¿vale? Por si alguno os gusta y queréis lanzarlo a por ello. Me voy a limpiar esto. Bueno, pues esto es lo que han sacado de... Uy, saca ahí un labial. Esto es lo que han sacado de... De maquillaje de verano. Pues la semana pasada o la anterior, sacaron 6 pintaladios y 4 esmaltes mate. A ver, a mí los esmaltes de Mercadona no me funcionan. Yo no digo que sean malos, sino que a mí no me funcionan. No sé si es mi uña, yo no lo sé. Yo esta mañana, por probarlo, me he pintado en el tono rosa. Y ya se me ha descascariñado aquí. Que no sé si lo podéis apreciar o no. No lo sé. Pero los colores son monísimos, son mate. Yo tampoco soy muy fan de los esmaltes mate. También es verdad que me los pinté y me puse la gotita secante. No me puse toscoda, porque si te pones el toscoda ya se convierte con brillo. Y entonces sí que es verdad que te va a durar más, pero va a tener brillo el esmalte. Le quita la gracia de que sea mate. Entonces os los quiero enseñar, ¿vale? Este es el rosa que llevo puesto. Este en celeste. Este en malva, porque no llega a ser lila. Es como un color lavanda. ¿Vale? Y este que me tiene enamorada. Que es el verde de agua marina. Deciros que, hombre, yo lo voy a probar poniéndome el toscoda encima. Que se me convertirá en brillo, pero me da igual. Porque es que este me tiene enamorada. Estoy deseando probarlo. Ya os digo. En el vídeo de mañana me voy a pintar una uña de cada color para que veáis todos los colores. Me voy a pintar esta mano en mate. Y esta con el toscoda. Y así lo comparamos. Y ya en los siguientes vídeos, lo que sea, os comento. Mira, dura más con el toscoda o no. Porque a lo mejor es mi uña la que no... La que no... Tolera bien estos esmaltes. Porque me pasa con todos los de Mercadona. Para mí, los mejores esmaltes que hay. O que a mí me funcionan. Son los de Essence. Son los que mejor me funcionan, la verdad. También deciros que de esos esmaltes os tenéis que dar dos capas. Aunque sean finitas, pero dos capas. Una capita sola no te cubre la uña. Seguro. Y bueno. Y sacaron también seis labiales. Carlos me trajo dos. Me trajo el número 06 y el número 11. ¿Vale? El 06 y el 11. Entonces, vamos a ver. Son de estos que tienen dos fases, ¿vale? El labial más el brillo. Si te pone... Te lo pone y te lo deja secar bien. Aguanta la mascarilla. Mancha un poquito. Pero lo mínimo. La verdad es que aguantan bastante. Yo... Yo lo que sí que... Que claro, que ya depende. Os voy a hacer aquí. Este es el número 11. ¿Vale? No me voy a poner ahora encima el brillo para que lo veáis. El número 11. Es un tono muy, muy bonito. Muy bonito. Yo lo veo un tono... Colo... Sangre herida abierta. Es que claro, ahí no lo apreciáis tanto con la luz de la... Con la luz con la cámara. Pero es precioso. Es precioso. Y se supone que cuando se seca bien le das el brillo. Ya se queda fijo, fijo. No le doy el brillo ahora mismo porque... Es una tontería manchar el brillo ahora. Si no voy a salir ni me lo voy a poner nada. Y este es el 06. Que es... Bueno, también deciros que con una sola vez que saquéis el pincel. Os maquilláis el labio perfectamente. No necesitáis más, ¿vale? Este es... Este tono es que es un tono muy rarillo. No sé. Es un tono... También como vino tinto, no tan sangre. Pero tira más al marroncito. Tira más al nido. ¿Vale? Y pasa exactamente igual. Lo deja secar y una vez que se seca no transfiere. Y la mascarilla ya os digo, se mancha muy poco. Muy, muy poco. Dejándolo secar bien. Eso sí, si vamos con prisa, olvídate. Olvídate porque no. Estos labiales salen a... Creo recordar que salían también a 5 euros. No estoy muy segura. Y nada, pues... Eso es en verdad... Voy a limpiar antes de que se seque. Porque como se seque ya... Mira, ya ves, ya empieza a costar... Es con agua micelar. Y cuesta trabajo ya de que se quite. Deciros que... Que eso, que... Os tenéis que dejar que se seque bien. Y van estupendo. Son muy monos. Y yo me imagino que algo más lanzarán. Yo no creo que esto vaya a ser todo lo del verano. Los esmaltes y los dos labiales, eso... La culpa la tiene Ana Estrella y su mundo. Mi amiga Estrella, vamos, que los enseñó. Me encantó. Ella tiene la colección completa de los labiales. Y el 03 es el que quiero yo pillarme. Porque es precioso. Lo enseño ella. Ella hizo la prueba de todo. Los enseñó. Y es que son una flipada, vamos. Son súper, súper bonitos. Pues nada. Eso era todo lo que os quería decir. También deciros... Que os voy a dejar por aquí abajo, ¿vale? El canal de una chica que se llama Lupicienta. Y para que vayáis y echéis un vistazo. Que hace unos vídeos muy chulos. Está empezando. Y nos tenemos que ayudar las unas a las otras. Y ir subiendo para que vayamos creciendo esta familia, ¿vale? Deciros que si os ha gustado el vídeo, deditos arriba. Y que me podéis también seguir en Instagram como Lunarita-Flamenca. Comentaros que el vídeo de la charlita está pendiente. Que va a ser pronto. Que no voy a decir ni día ni nada. Porque al final todo se me retuerce siempre. Esperemos que esta vez no. Por favor. Y ya os enteraréis de todo lo que me ha ido pasando con el hospital y eso. Y por eso el domingo después de poner en comunidad que iba a subir vídeos. Pensé que iba a estar en casa y que iba a poder hacerlo. Y no he podido. Estoy ahora que ya os digo que son... La 11 menos 25, vamos. De la noche cuando estoy haciendo el vídeo. Pero quería... Aparte tenía muchas ganas ya de estar con vosotras. Dejarme muchos comentarios. Compartir el vídeo con vuestros amigos. Con... El compañero de la oficina de al lado. De la mesa de al lado en la oficina. Lo que sea. Que no tenéis ganas de verme la cara. Ustedes lo ponéis de fondo. Y mientras estáis fregando, limpiando, pues me vais escuchando. Y ya está. Como yo no charlo. Porque charlo muy poquito. Yo no soy muy habladora, la verdad. Así que nada. Que... Vuelvo a deciros lo mismo. Que os voy a seguir contestando los comentarios. Aunque voy lenta, pero que yo sigo. Quería comentar también una cosa. Que creo que en el vídeo anterior ya lo comenté. Pero quiero volver a comentarlo. Hay una chica. O una señora. No lo sé, porque no sé la edad. Que en todos los vídeos me pone un pero. En el último. Cuando puse lo de en comunidad. Que si queríais las paletas o... O lo... O la charlita. Me dijo charlita no. Porque para qué queremos pena. Y... Y paleta qué? Para ver colores. Entonces yo le contesté. Bueno hija, pues dime tú. Qué es lo que quieres ver. Vamos a ver. Quien no esté a gusto. Aquí no está obligado nadie a estar. Si tú estás viendo mis vídeos. Y me estás comentando. Es porque te gusta. Si no. No lo hagas. Que aquí yo no estoy obligando a nadie. Yo quiero formar una bonita familia. Vamos a ver. Yo cuando cuento cosas del médico. No las cuento por dar pena. El médico no es para dar pena. Y lo sabéis. Yo lo cuento porque. A mí por privado y todo. Sé el cariño que me tenéis. Y que os gusta saber. Cómo va la cosa. Y yo no me importa contarlo. ¿Vale? Entonces quien quiera ver el canal. Que lo vea. Y quien no. Que no lo vea. Tan fácil como eso. Porque aquí no se obliga nada a nadie. Estamos creando una pequeña familia. Que yo cada día estoy más contenta. Y más a gusto con esta familia. Que estamos creando entre todos. Y nada. Ya no me enrollo más. Porque al final el vídeo se va a ser largo. Cuando quería hacerlo muy cortito. Deciros eso. Que deditos arriba. Que me deis mucho cariñito. Muchos comentarios. Y muchos besitos. Y que nos vemos mañana con un nuevo vídeo. ¿Vale? Hasta luego.